Hola primito. Hola. ¿Cómo estás primito? Bien. Primito, cuéntame qué se siente que todo el mundo ya pedí un vídeo contigo. Pero después de bailar voy, jueputa, que no le escucha. Que deje de bailar o me agüeva eso, sienta la perra. Espera, yo también me siento para que hablemos. Oye, primito, yo buscando estas jueputas y llávala acá. Ahora sí, primito, cuéntame qué se siente que todo el mundo ya pedí un vídeo contigo. No, que agradecemos con el de arriba, ve que aquí estamos otra vez. Primito, yo creo que todos los chavales quieren que ganemos una partida, ¿qué te parece? Vamos a ganarla. Vamos a ganarla, ¿sí o qué? Eso, mi amor, ponga pues su voz. Bueno, ponga pues su voz. Ah, yo soy el líder, qué pena, qué vergüenza. Dios mío, ¿dónde cayó mi primito que no lo veo? Ah, ya lo vi, primito, ya lo vi, primito. Si es que no me vuelve un mierda en el aire. Ya voy, ya voy, ya voy. Muestre, muestre, ¿qué hija acá hay? ¿Qué? ¿Bobo? Ah, ah. Ah. Qué melo. Papá mierda de loot. Ah, espera que me vayan los disfrutados de FP. No, marica, tengo que comprar ese PC rápido. Ya voy como un culo. Espacio publicitario para que utilicen el código peli que hay en la tienda del Fortnite. A ver si me compro rápido el nuevo PC porque es que ya soy canchado de jugar en la licuadora, que es conorrea. Eh, bueno, no quiero utilizarlo y lo quiero mucho. Primito, le cayeron. ¡Primito, ¿de dónde? Arriba, arriba. Aquí donde yo soy arriba. En efecto, mi pana. ¡Pues puta, lo volví mierda, pero me volvió mierda a mí también, primito! Me tiró a conorrea. ¡Primito! ¡Primito! ¡Eso es, primito! Carriandoando. ¡Páreme rápido que nos cayeron! Primito, no hay por ahí una escopeta de sobra. ¡Ay, son los de la...! ¡Ay, gonorre! Me tiró una escopeta de con la mítica. ¡Con la mítica! Efe. Primito, ¿dónde están, Marque? Bueno, muerto un bote aquí abajo, yo creo. Yo gonorreaba acá. Lo tengo acá, lo tengo acá. Es un bola 8, pa. Es un bola 8, sí. Voy mal, la que hago aquí, no, hijo de puta mierda. Marica, se me puso justo cuando me cayó el bola 8 y me puso el Wi-Fi en amarillo. ¡Qué asco! Ah, sí, sí, es el de la mítica, es ese, es ese. Ya, yo me maté a conorrea. ¡Oh, primito! Me maté a conorrea. No era mítica, no era ninguna mítica, voy de puta. ¡Oh, my God! El mejor cobre que vamos a ver que ha abierto en mucho tiempo el bornique. Que viene un helicóptero. Prenda más, conorrea. Dale, un Ascar, papi. Un Ascar. Un Ascar y un escudo de 50. ¡Viva, triste! ¡Qué bobo! Con nada suerte de culo que tengo yo. Con nada suerte de polla. ¡Uy, le están disparando! ¡No! Se están disparando, yo creo que dosis son la mítica. ¡Vamos, vamos, 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 primito, vamos! Se lo va a correr arriba de esa montaña, mi papá. ¡Ah, pues ese también es como huevón! ¡Un tío, me cayeron! ¡Un tío, me cayeron! ¡Ah, ese maricá tiene el coso ese que tira las granadas de impulso! Sí, 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 pero yo le dije que eran los de la mítica. El compi... Allí están andando a la derecha, venga, venga, venga. ¡Ah, se están andando con dos pochas! ¡Ah, se están andando con dos pochas! ¡Ah, están las hormigas! ¡Eh, las hormigas! ¡Qué milagro, marica, que las hormigas por primera vez en la vía me ayudan! ¡Sí! ¡Qué milagro, cabrío, puto! ¡Hormigas por una vez en la vía me ayudan a mí! ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Mata más, con horre! ¡Ay, marica, yo por qué siento todo raro el live aquí en Fortnite! Tengo la sensibilidad toda bajita en Fortnite con el live. ¡Ja, la tengo pero bajita! ¡La tengo pero bajita, marica! ¡Oh, my God! ¡Elejos de la mítica, pa' mí esta mierda! ¡Y esta mierda también! ¡Qué hijueputus, mi primito! Primito, ahora sí estamos, de hecho. Donde no nos ganemos esta partida, ole, ma, mierda. ¡Oye, la munición de eso se acaba! ¡Ah, sí, denme misiles, denme misiles! Y nos vamos en esto. Espera, yo cojo material que no tengo. ¡Papi, pitando pollas, papi! ¡Pitando pollas! ¡A verazgo, no real! ¡Apa, pitando pollas! ¡Hola, mi amor! ¡A verazgo, no real! ¡Volvió el barret! ¡Ay, caja! Y me dice a mí que está cuidado con el fusil de casa y que le enchufan a usted. Primito, entonces, va, que me están disparando. Dale para un rifless de casa, defenderme. Dame eso, que vos bien visco. ¡Ay, caiga, lo pegue! No, pero casi no vale. Ay, me necesito que lo pegue, papi. ¡Le va a meter un francotirazo, que hombre mongolo! ¡Se lo pegarán a usted otra vez! ¡Marica, pollonito! ¡Mira, es que usted los pegue hoy, wepú! Yo estoy esperando con una P90. ¿Yo qué hago con mi vida? ¡Marica, ni tú! ¡Armas Fortnite de tanto Warzone! ¡Vámosla, wepú! ¡Primito, vámonos con esto! ¡Primito, venga, venga! ¡Vámonos con esto! ¡Vámonos! ¡Puta! ¡Vámonos! ¡Wepú! Estos FPS nunca se normalizan. ¡Qué asco! ¡Ay, otro azote! ¡Otro azote! Papi, vamos a mostrar quién es el verdadero Buzz Lightyear. Aunque yo vaya con 10 FPS. ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Saco, no, raza, saco de acá! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya saco, no, raza, saca, saca! ¡Rupirosa por ahí! ¡Ah, se abrió! ¡Se abrió en lanzadera! ¡Es de marica, están blancos! ¡Están blancos de marica, ya! ¡No tengo más bala! ¡No tengo más, no tengo más mats, huevo! ¡No tengo más mats! ¡De las espaldas, de las espaldas, mira! ¡Ay, nada! ¡Las hormigas, ahí vienen! ¡Las hormigas, son las hormigas! ¡Coma mierda, los materiales! ¡Haz, los materiales! ¡Hue puta! ¡Haz, los materiales! Sí, sí, que me tengo que enchufar, me tengo que enchufar unos minis. ¡Calmado, me tengo que enchufar unos minis en todo el pechamen, a los mats! ¡Quitate, hue puta, que los FPS están como un culo! ¡Un, cuatro fish! ¡Otro fish! ¡Otro fish! ¡No, no, no, yo, yo, mini escudo, déme los mini escudos y yo uso los fish! ¡Eso, mi príncipe, eso, eso, eso! ¡Eh, en la montaña, en la montaña! ¡Esos son unas hormigas! ¡Ah, eso, allá, en esa montaña no son hormigas! ¡Nada, la zona! ¡Nada, hay misiles, tiene misiles! ¡Ah, esas sí son hormigas, hijo de puta, hombre! ¡A esa perra que usted rió por acá la remataron! ¡Saca, saca, saca! ¡Acá hay misiles! ¡Acá hay misiles, a quemarropa! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Aquí, aquí, tres, dos, uno, ya! ¡Vámoslo, hijo de puta, perra! ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Válo ahí brincando, hálo ahí brincando! ¿Qué? ¿Las granadas qué? ¡Las granadas fueron suyas! ¡No! ¡Deme misiles, no te misiles! ¡Vaya! ¡Toma! ¿No? ¡Acá hay una lanzadera abajo! ¡Vámonos, ahorita, ahorita lo ponemos! ¡No, yo la cubro! ¡No, no, no, no! ¡Ahorita está ahí pesca! ¡Ahorita, no, ahorita me va a tocar ponerla a descargar en el play! ¡Volver a hogar desde el play, güey, güey! ¡No aguanta más cuando se perdió! ¡Eso ha cuevao! ¡Ajá! ¡A usted, a mí no! ¡Yo voy a pelearle si no tengo a la pelea para pelearle! ¡Entonces nos piramos! ¡Baje, baje! ¡Ya estoy bajando, mi niño! ¡Bajo, mi cielo, bajo! ¡Se abrió! ¡Avelo, avelo, avelo! ¡Uy, un cabezer está con una raza sin escudo! ¡Cábelo, cábelo, acá! ¡No, marica, es que voy muy laqueado, güey! ¡Eso de FPS es nuevo, marica! Me va a tocar volver a descargar eso en el play. ¡No, güey, ya si no hay capas de hogar! ¡Ey, ese manqueo, hombre! ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! ¡Ese man es... ¡Ay, güey! ¡Suscribete! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón, güey, perdón! Es que no, no me pude resistir. Los buenas están campeando. ¿Cuántos millones de dólares se van a ganar por esa partida? ¿Cuántos millones de dólares se ganarán por esa partida? ¡Primito, quedan cinco! ¡Esos dos y el de Glapper que está por acá! ¡El de Glapper a Gonorrea! ¡Velo, velo, 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 velo! ¡Eso es el de Glapper! ¡Me metí un tirito y Gonorrea que me vuelan a la cabeza! ¡No os cayeron! Efectivamente, mi pana. ¡Sí lo pego! ¡Ya, ya, Gonorrea está muerto! ¡No, marica! Yo con esos FPS no puedo, no, yo no puedo jugar así. ¡Tengo que volver a buscar a descargarlo desde el play! ¡Me metí un tirito, me está prendiendo el de Glapper! ¡Dele usted a ese marica a la derecha! ¡Yo le doy al de Glapper que está todo el frente! ¡Yo estoy en el video! ¡No tengo el video! ¡35! ¡Ese marica está sin escudo! ¡Me metí un tirito, el de abajo está sin escudo! ¡El que mejor tiene posiciones de piroba, el Grappler! ¡Va, va! ¡Póngala rápido, póngala rápido! ¡Tape, pa, güey! ¡Va, que el Grappler está arriba, mi hueva! ¡Ey, vos sos como tapao! ¡Eso es quemando a Gonorrea! ¡Primito, el último! ¡Primito! ¡Pu**, piedra de mierda! ¡Primito, el sueño puede ser real! ¡Ve a eso, huevón! ¡Que gonorrea de FPS, marica! ¡Gaz! Yo creo que sé cuál es mi destino en esta vida, primito. ¡Ven a Karen! ¡Ven, toma! ¡Pretiré! ¡Au! Yo me tiré y iba a construir el hijo de puta suelo. ¡Y esos FPS es de mierda! ¡Me laggearon y no pude poner el hijo de puta suelo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, hasta aquí el video de hoy. Antes de terminar, le quiero mandar un saludo a todos los que utilizaron el código Pelicanger en la tienda del Fornicel. Un saludo para Samuel Rentería, Camilo807, Jancafor, Agus2007, Pedro Errepo, o Pedro Orpo, yo qué sé. P Supergay, que es un amigo mío que todos los días de mi hijo de puta vida, de que soy youtuber, me jode pa' que le mande un saludo. Bueno, un saludo pa' ese gay. Un saludo para Luis Ciares, Pepe Fabri, Generi Fercho, Juanap, o Juanapé, Cristian, tu bebé, Ricardo, Uceche Pérez, Juanjo Aristí321 y San Saavedra456. Si ustedes quieren ser saludados al final de mis videos, tienen que poner el código Pelicanger en la tienda del Fortnite, subirlo a sus historias y cuando yo lo vea los anoto en mi cuadernito de saludos. Así que sin nada más que decirles, no olviden suscribirse, seguirme por Instagram, Twitter y TikTok. Y ahora sí, hasta luego. Los quiero mucho, mis niños. ¡Suscríbete al canal!